Lluvia, una pandemia, pero estoy seguro de que, como siempre nos ha caracterizado a los salvadoreños, siempre salimos adelante, porque así es nuestra tierra, siempre adelante. ¡El Salvador! Si piensas que todo está perdido y si fuerzas ya no hay para continuar, si acaso has perdido la esperanza, esta situación pronto pasará. Todos juntos como hermanos muy unidos, saldremos adelante, por amor al Salvador. Y vamos a mostrar lo que es mi gente, y con orgullo gritaremos, salvadoreño es lo que soy. Disfrutas una sesión en vivo, en casa, con la calle, que te conoce. Si piensas que todo está perdido, sin fuerzas ya no hay para continuar, si acaso has perdido la esperanza, esta situación pronto pasará. Todos juntos como hermanos muy unidos, saldremos adelante, por amor al Salvador. Y vamos a mostrar lo que es mi gente, con orgullo gritaremos, salvadoreño es lo que soy. El Salvador, así es mi tierra, llena de gente buena, el Salvador, así es mi tierra, levanta tu bandera. Cuando en tu mente creas que todo está perdido, levanta tu bandera. En estos tiempos de adversidad, si tú te sientes caído, levanta tu bandera. Piensa en tu familia, en tus amigos, en tu país, levanta tu bandera. Y aunque estés lejos de tu tierra, levanta tu bandera.